¿Qué pasa con Erwin Aguirre? Creo que lo supimos manejar, el profesor lo ha enseñado mucho que lo que más le gusta a él es el balón y pues creo que lo que él lo ha enseñado lo hemos demostrado el día de hoy manejando bastante el balón y dominando el partido. Son goles que lo meten pues sin importancia que y ahí para dónde vamos a cogerse. Un gol de tiro libre y bien a jugar pues que se dio de ellos mismos y pues ni modo a seguir, buscar cómo trabajar. Esta otra semana que nos toca un partido fuerte también contra el Ferretti y pues levantar cabeza, no bajarla y que este partido nos quede experiencia para levantar la cabeza y buscar cómo sacar los demás partidos que nos quedan. ¿Qué me decía la gente del Juventus que trae por medio de la página de Balónica donde solamente hablamos de fútbol? ¿Qué se espera de Erwin? ¿Qué se espera de este equipo del Juventus? No, pues bueno, pues lo que mostré en su moto pues espero demostrar igual o más que aquí pues esperando mis oportunidades siempre y pues sabiendo aprovechar los minutos que el profesor me ha dado y pues que la gente lo siga apoyando al Juventus y pues agradecemos a la página del Juventus pues que siempre lo ha seguido y nunca lo ha dejado y le recomendamos que tenemos un excelente equipo y yo sé que ellos como lo siguen nosotros vamos a responder primeramente Dios. Ok, gracias Erwin y mucho éxito en este torneo hombre con el Juventus. Gracias, gracias, muchas gracias y pues todo primero Dios pues que salga todo esto bien, aún esto está comenzando y yo sé que vamos a estar bien de la mano de Dios, de la mano del profesor y de la mano de los compañeros que sabemos que tenemos un buen grupo, excelente grupo y un grupo bien sano.